Muy buena gente, hoy os voy a traer la revisión de la guía de Nari. Este personaje va a salir próximamente después del evento de Eugene y la verdad que va a estar bastante fuerte. Como podemos ver aquí va a ser de tipo rango y va a ser básico. Por lo tanto a todos los personajes de tipo básico, la composición del equipo, la verdad es que se va a llevar un buen buff con el lanzamiento de estas zorritas de 8 colas. La podemos comparar con Ari del LOL pero no tendría mucho que ver. Aquí vamos a ver la comparación que podemos hacer con Bari, que principalmente casi todo el mundo la compara a ella prácticamente. Y es que va a pegar tan fuerte prácticamente como Bari. La única diferencia es que de básico pega un poquito menos fuerte pero reduce la defensa del objetivo. Por lo tanto contra los tanques lo hará bastante bien. Nari es el counter natural de Eugene y se sentirá... Y el counter de ella pues será Aravel. Entonces, con esto vamos a ver las habilidades y como podemos ver por aquí en el ataque básico durante 5 segundos cada vez que impacte sobre el objetivo va a recibir un 20% menos de defensa que en comparación lo más aplicable sería contra Marina. Que Marina posee, creo, si no recuerdo mal, casi 400 de defensa. Entonces sería la reducción más notable que podríamos destacar en arena o en PvP. Contra otros tanques no lo haría, no bajaría tantísimo la defensa pero sí que sería un plus. Como vemos la habilidad mete muchísimo, mete un 300% del DPS y aumenta la probabilidad de crítico en un 10% de todo el grupo. Y por último, cada vez que una de sus bolas atacando impacte sobre el objetivo aumentará en un 8% la defensa durante 8 segundos. Y este buffo se podrá stackear hasta 8 veces. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, tiene una defensa base de 107 y que irá cambiando conforme vayamos subiendo el personaje o despertando al personaje. Conforme más nivel tenga o conforme más alto subamos de nivel el personaje, más defensa de base tendrá. Este cálculo siempre se aplicará después de conseguir el Awakening. Es decir, tenemos una defensa base, conseguimos que el personaje se despierte y después aplicamos el 8%. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver el arma del personaje. El personaje prácticamente posee el mismo daño que la cesta de Bari, pero como podemos ver aquí, nos va a aportar un 5% de escudo al empezar el combate. Y de máximo de estadísticas, vale, siempre muy importante esto, no quiere decir que tengamos estas estadísticas. Tendremos un 22% de defensa, un 18% de HP, un 10% de ataque una vez que despertemos el arma y un 12% de velocidad de regeneración del arma. Y cuando ataca tenemos un 40% de probabilidad de tirar otra bola de ataque que nos dará Nari. Es decir, cada vez que atacamos, atacamos con 8 bolas, si no recuerdo mal, y tendremos un 40% de probabilidad de lanzar otra. Aquí vamos a ver el despertar, todos los nodos que vamos a tener, y yo personalmente siempre priorizaría todo lo que sean los nodos de habilidad de grupo, frente a los otros tipos de nodos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir, si hacemos un grupo en composición con todos los personajes a rango, o con la mayor cantidad de personajes a rangos posible, vamos a aumentar muchísimo el ataque del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos da a lo mejor un despertar un 22% de ataque al grupo, estamos aumentando realmente hasta un 88% si todos los personajes del grupo son a rango. Aquí os dejaré todas las piedras del despertar que vamos a necesitar para subir este personaje a nivel máximo, es decir, a full awakening, y como veis, es una tarea un poco dura, sobre todo el último despertar del 67 al 68 requerirá muchísimas piedras del despertar. Así que recordad, awaken, 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 y no preocuparse en gastar gemas en la mazmorra del despertar, básicamente, porque nos va a venir muy bien, ya sea, ya utilicemos a Nari como nuestro personaje principal, o para llevarla simplemente a su máximo potencial. Y como podemos ver, nos incrementará al adquirir el héroe un 0,2 el ataque de todos, y cuando la llevemos hasta 200 una piedra del despertar, vamos a obtener un 0,5 de piedras de ataque, y cuando la llevemos a nivel 5 vamos a incrementar el ataque en un 0,3. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí vamos a ver cuántas piedras podemos conseguir de ellas durante el evento, y todas las recompensas que vamos a poder obtener. En total, en las piedras vamos a obtener 220, por lo tanto solamente nos harían falta 100, si no recuerdo mal, para llevarla a nivel 4. Esos son unos 50, unos 100 cristales de héroes. ¿Vale? Y a partir de ahí necesitaremos conseguir las piedras de ellas mediante otras formas. Aquí os voy a dejar con unos vídeos de cómo atacaría a Nari y su habilidad, y una prueba que tenemos de una cuenta en Corea, con, si no recuerdo mal, a full 68, y vemos que prácticamente no decepcionará. Así que bueno chicos, os voy a dejar por aquí con los vídeos, espero que os haya gustado, y recordad, siempre, si no tenéis la cesta de Nari, le podéis colocar la de Bari, o cualquier cesta que sea de tipo básico. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima. Chao. Que casi se me olvidaba. Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma que tienes de apoyarme es dándole a suscribirte, y dándole a me gusta. Ya está, no tienes más nada. Según he estado viendo, el 80% de las personas que ven el vídeo no están suscritas. ¿A qué esperas colega? Suscríbete, eh. Suscríbete, está abajo, está abajo. Apoya al canal. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!